Tengo una imagen que se llama hola.jpg Listo, entonces voy a trabajar con esa Y la voy a seleccionar, doy clic sobre ella e importar Listo Listo, entonces ya tengo mi dibujo Y por acá arriba está hola Listo Entonces ahora estas imágenes yo las voy a arrastrar hacia la parte inferior Listo Entonces arrastro Y mire que ellas se van ubicando en ese orden respectivo Luego voy a ubicar mi segunda imagen Y listo, ahí están las dos imágenes ¿Cómo hago yo para ver cómo está el orden del video? Simplemente doy clic sobre la primera imagen Acá en la parte de la línea de tiempo Y ahora en el visualizador voy a decirle play Entonces mire que ahí el tiempo empieza a correr Y me indica cómo estarían las imágenes Solamente me muestra las dos imágenes que es las que yo tengo acá Me voy a dar stop aquí Y ahora voy a agregar algo más que yo puedo ponerle a estas imágenes Por ejemplo, tengo aquí transiciones de video Si mire que aquí en el numeral 2 donde dice editar películas Tengo transiciones Ojo que si estas herramientas no le aparecen Puedo ubicarlas aquí Si mire que con este botón usted las hace aparecer o desaparecer Listo Voy a ubicar aquí en transiciones de video Y las transiciones simplemente es el paso de una diapositiva a otra Como quiero que pase de una imagen a otra Entonces por ejemplo voy a seleccionar aquí Diagonal cruz Y voy a arrastrarla hacia la línea de tiempo Entonces mire Arrastro con clic sostenido Y mire Ahí me indica esa linecita azul que se forma Me indica dónde se va a posicionar ese efecto Esa transición Suelto Y ahora si voy a dar clic nuevamente a la imagen primera Y voy a dar play A ver cómo queda Se listo Mire Entonces ya agregamos una pequeña transición El paso de esta imagen De la imagen verde A la imagen donde está el texto Mire que ahí le agregamos un pequeño efecto ¿Qué más podemos agregar? Podemos agregar algunos títulos ¿Si? Que simplemente son títulos que pueden ir al principio O pueden ir al final De la imagen Por ejemplo le voy a decir Título al principio Y voy a escribir Bueno Mi título Que puede ser mi primer video ¿Si? Y acá Tengo otro cuadro Que yo también puedo llenar con información Lo voy a poner por ejemplo Y mire que aquí en esta parte me indica Mi primer video Es un texto Mucho más grande Mientras que la parte que yo escribí Elmer Es un texto Un poquito más pequeño Mire que aquí Se alcanza a observar ¿Si? Entonces esa es la configuración De cómo quedaría O se vería mi video Puedo cambiar yo también aquí La fuente O el color de texto ¿Si? Entonces aquí puedo seleccionar color Si bien sea del fondo O del texto Y por ejemplo voy a seleccionar aquí Un color Que yo pueda cambiar Por ejemplo Bueno Probemos con este Listo Entonces mire Ahí cambia ¿Si? El color de fondo Cuando yo ya tengo listos estos cambios Simplemente presiono acá En listo Añadir título a la película Y listo Mire Voy a dar play A ver cómo va quedando el video Entonces mire dice Primer video Elmer Y aquí se van cargando las imágenes Que yo agregue Desde el comienzo Listo Voy a dar stop nuevamente Y voy a probar la otra opción De crear títulos o créditos Entonces voy a dar nuevamente click ahí Crear títulos o créditos Y le digo Créditos al final Entonces por ejemplo Voy a escribir aquí Sound one de pasto Listo Y aquí voy a escribir Por ejemplo Realizado por Y acá Elmer Mire que aquí tiene varias Digamos filas Y columnas Donde usted puede Linar textos Mire la ubicación Cómo le quedaría Aquí Le muestra Más o menos Cómo se notaría Mire dice San Juan de Pastos El título grande Realizado por un título pequeño Y elmer También saldría Un texto grande Listo Si eso es lo que yo quiero agregar Le voy a decir acá Listo Añadir título A la película Y ya Mire que aquí En esta parte inferior Se me ha agregado El primer título La imagen La imagen La segunda imagen Y el texto O el crédito final Sí con los textos finales ¿Qué otra cosa? Miramos Yo también puedo agregar Música o sonido A mis videos ¿Cómo lo hago? Simplemente aquí En importar audio Yo voy a buscar Los archivos de música Que yo voy a utilizar Por ejemplo En este caso Voy a ubicarme Aquí en esta carpeta En las bibliotecas Voy a decirle Música Y Bueno Aquí puedo utilizar Cualquiera de ellas Listo Por ejemplo Voy a utilizar Esta canción Que dice Que está aquí Listo Simplemente Doy clic ahí Le digo Importar Y Bueno La canción Yo la voy a reconocer Por este símbolo De la nota musical Me quiere decir Que esa es la canción Que yo acabo de importar ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta canción Yo la arrastro A esta parte de acá Del video O sea la parte inicial Y Mire que ahí Ya se agrega La canción Voy a dar play A ver como queda Dentro Muy dentro De mi alma Tengo el diablo Colorado Esperando Que lleguen a mi casa Preguntando Cuando Hablas De mi alma De mi alma Colorado Adentro El pequeño inconveniente Que tenemos Es que la canción Es muy larga Para Digamos El tiempo Del video Que tenemos aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente Nos ubicamos En la canción Mire que aquí está La canción Está el nombre La última La última parte Que tenemos aquí Y acá vamos a ubicarnos Hasta que nos aparezca Esta flecha roja Cuando nos aparece Simplemente Vamos a arrastrar Y mire Yo le digo Solamente Hasta aquí Necesito la canción Y listo Ahí yo ya podría Empezar A guardar Este Proyecto Entonces Miremos Como quedaría Listo Mire Ahí terminaría ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso Simplemente Es guardar Mi proyecto ¿Sí? El proyecto Simplemente Es lo que yo puedo editar ¿Sí? Si alguna vez Quiero volver A cambiar algo Agregar imágenes O textos Lo puedo hacer Guardando El proyecto Entonces Voy a decir Guardar proyecto Y lo voy a dejar En la biblioteca Videos ¿Sí? Mire que aquí está Guardar en videos O simplemente selecciono Biblioteca Videos Y listo Ahí le voy a poner Prueba Por ejemplo Y listo Le digo Guardar Ahora Ahí está guardado El proyecto Es decir Yo lo puedo editar Lo puedo cambiar Pero yo también Lo puedo guardar De tal forma Que sea un archivo Que cuando yo le dé clic Él se empiece A reproducir solo ¿Sí? Se empiece a visualizar Sea en el computador O bueno ¿Cómo lo hago? Con esta opción Que yo tengo acá Donde dice Guardar en el equipo Yo voy a guardar Este proyecto Que tengo Ya como un video Definitivo Entonces simplemente Le digo Guardar en equipo Y espero un momento Listo Luego de Decirle guardar Aquí me dice Bueno Cómo quiere que se llame Su video Entonces yo le voy a poner Puede ser Mi primer video Listo Y me dice Donde El segundo punto Es donde yo voy a guardar Ese video En este caso Puedo cambiar O lo dejo Por defecto Aquí donde dice Videos Entonces listo Lo voy a dejar Ahí en videos Y le voy a decir Siguiente Listo Aquí simplemente Voy a dejar Tal y como está Le digo Siguiente Y listo Él empieza A guardar El video Listo Luego de finalizar Yo presiono aquí En terminar Y Voy a revisar Esto ya lo puedo cerrar Mire que ya es El aplicativo Donde hicimos el video Lo puedo cerrar Y voy a buscar Mi video Entonces voy a abrir El explorador Voy a la biblioteca Videos Y Busco aquí Mi video Para mi caso Le pusimos Mi primer video Doy doble clic Y vamos a observar Que ahí nuestro video Ya se puede visualizar Listo Entonces bueno Ese simplemente Era el ejemplo De como uno puede Realizar videos Utilizando las herramientas Pine Y las herramientas Windows Movie Maker Espero que les sirva Y bueno Gracias por su atención Listo Gracias por ver el video Adiós